En los Juegos Olímpicos de Rio de Janeiro en el 2016, durante el evento femenino de 5000 metros, un grupo de las corredoras se enredaron, dos de ellas cayeron al suelo, probablemente terminando sus sueños olímpicos. Pero lo que sucedió después de eso demostró un corazón poco común. Abby D'Agostino de Massachusetts se había caído, y cuando se levantó, no lo hizo para intentar alcanzar a las que todavía estaban corriendo. Ella se detuvo y ayudó a Nicky Hamlin de Nueva Zelandia para que ambas pudieran continuar la carrera, las dos corredoras nunca se habían conocido. Antes de terminar, las heridas de D'Agostino le hicieron colapsar una segunda vez, y esta vez fue Hamlin quien acudió en su ayuda. Cada una había comenzado la carrera con grandes sueños, pero terminaron la carrera con algo más grande. Habían causado una diferencia duradera en la vida de cada una, basada en su actitud hacia alguien que ni siquiera conocían. En una entrevista más tarde Nicky Hamlin describió a D'Agostino diciendo que esta chica representaba el espíritu olímpico. Entonces, ¿cuál fue esa actitud que le permitió a Abby hacer una diferencia ese día? Bueno, ella consideró que el éxito de Nicky en terminar era más importante que su posición final en la carrera. Ahora, no sé si Abby estuvo considerando la palabra de Dios ese día, pero sus acciones ciertamente fueron agradables para Dios, ya que todos estamos llamados a considerar a los demás más importantes que a nosotros mismos. incluso cuando hemos sido derrumbados. En su carta a los filipenses Pablo escribe que no debemos hacer nada por egoísmo o vana presunción, sino con humildad tomando en cuenta al otro como más importante que a ustedes mismos. No se limiten a buscar sus propios intereses personales, sino velar también por los intereses de los demás. Ha sido una de mis alegrías estas últimas semanas ver esto en las actitudes de los demás. Aunque las oportunidades para visitar a otros han sido obstaculizadas por la orden de permanecer en nuestras casas, lo he visto haciendo y entregando comidas a familias en nuestro vecindario. He tenido la oportunidad de ver a varios hombres con una actitud de considerar a otros antes que, a ellos mismos, ya que han ofrecido su propio tiempo y esfuerzo, comida e incluso un rollo de papel sanitario cuando sea necesario. También me ha encantado ser parte de algunos de los dulces momentos de oración, con familias orando por otras familias a través de videollamadas, o escuchando sobre las historias de una familia cuidando a los hijos de otra porque los padres necesitaban ir a trabajar. También me encantó escuchar a un hombre que, a pesar de que tenía el coronavirus, no quería ser causa de lástima, y considerando las luchas de su hermano más importantes que las suyas, compartió el evangelio con él y finalmente ayudó a su hermano a salvarse de algo más mortal que el virus corona. ¿Cómo hacemos lo que Dios nos pide mientras estamos en medio de esta prueba? Bueno, nosotros podemos ser alentados y motivados por el modelo que Pablo dio a los filipenses, porque Pablo nos mostró que esa actitud era la que también estaba en Cristo Jesús, que se mostró en la obediencia de Cristo. Pero, incluso cuando se acercaba al punto más profundo de su prueba, continuó considerando a los demás como más importantes que el mismo. En la cruz Jesús le dijo al Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. O al responder al criminal que estaba a su lado en una cruz, hoy estarás conmigo en el obediente hasta la muerte por cada uno de nosotros. Nosotros entonces debemos preguntarnos, ¿cómo estoy siendo llamado a considerar a otros más importantes hoy? Cuando la pandemia un día se desvanezca, ¿cómo se verá que los cristianos han respondido? ¿Hemos considerado a nuestros líderes gubernamentales como más importantes, más informados que nosotros mismos al seguir sus direcciones de una manera que glorifique a Dios? ¿Consideramos a nuestros vecinos más importante que a nosotros buscando oportunidades para ayudarles con sus necesidades en lugar de guardar todo para nosotros? Al mismo tiempo que estamos considerando estas acciones, no estamos llamados a caminar imprudentemente, tomando riesgos innecesarios, sino que debemos sopesarlos sabiamente ya que consideramos a los demás como más importantes que a nosotros mismos. Eso puede incluir no arriesgarse a hacer algo que desea, incluso ayudar a alguien porque estás considerando a un miembro de la familia o un amigo que es más vulnerable. Hoy quizás eres más vulnerable y tu riesgo aumentaría el riesgo para ellos también. Entonces, ¿cuáles son algunas formas en las que podemos considerar a otros como más importantes? Considera llamar y orar con alguien que está solo en casa antes de ver el próximo episodio de tu programa favorito. Considera hacer una doble porción de tu comida, y déjala a la puerta de un vecino en necesidad, y luego déjaselo saber con un mensaje de texto. Considere esperar al final del pasillo del supermercado en lugar de apresurarse a pasar junto a la mujer quien está buscando lo que necesita. No tenemos que correr muy lejos antes de encontrarnos con otro que se ha caído en la carrera de hoy. La pregunta es si seremos recordados por seguir adelante, preocupado por tratar de ganar, o seremos descritos por otra persona diciendo que esta persona tiene un espíritu como el de Cristo, que consideró a otros como más importantes que ellos mismos.